Cornare viene promoviendo una serie de proyectos de inclusión dirigidos a la población con discapacidad visual. Desde hace aproximadamente tres años, la Autoridad Ambiental de la región Cornare viene implementando la Cátedra de Educación Ambiental Incluyente y por la Paz, una iniciativa que brinda espacios de aprendizaje a las personas con discapacidad visual. Hace algunos años en Colombia se viene hablando de inclusión y es lo que hemos venido impulsando desde Cornare, acompañar a la población con discapacidad, a sus cuidadores, a los municipios desde las diferentes administraciones municipales, lo que tiene que ver con la parte educativa, las escuelas, los colegios, las universidades, acompañar todos los procesos y acompañar a todas las personas que con discapacidad tienen esa fuerza y ese empuje y ese ímpetu de salir adelante, acompañar sus procesos educativos. Nosotros hemos construido la Cátedra de Educación para la Cultura Ambiental Incluyente. Estas cartillas que se produjeron, 11 módulos por cada grado, desde preescolar hasta grado 11, se construyeron también en braille y también se construyeron en medio, en audio. Esto para facilitar la inclusión de las personas con discapacidad visual y también las personas mayores. Esta Cátedra de Educación Ambiental se ha convertido en una campaña social que demuestra que la discapacidad visual no puede ser limitante a la hora de querer proteger y conservar el medio ambiente. En el programa de discapacidad, el cual es dirigido por la Secretaría de Inclusión de Sal y Familia, hemos venido adelantando varios procesos de articulación con algunas entidades en el tema de inclusión educativa y de inclusión en el programa de discapacidad, para ayudar a aquellas personas que tienen esta condición y que cada día se enfrentan al mundo con cada una de estas situaciones en el caso de la discapacidad visual. El día de hoy, desde Cornare nos acompañan con una charla muy importante relacionada con la inclusión educativa y la dictó a una persona que posee una discapacidad visual, en donde explica cada una de las falencias que se han presentado en el mundo para estas personas, pero también las herramientas que le pueden ayudar a mejorar su calidad de vida. A ver si hay una respuesta muy buena de Sonzón, hoy trajimos todo lo que tenía que ver con la discapacidad visual, todos los apoyos y ayudas que tienen las personas invidentes, y la idea es que cada día sensibilicemos más a la gente para que estos espacios que tienen los niños en las instituciones educativas se les puedan brindar y apoyar y no excluirlos de todos los temas que hay, sobre todo en el tema que manejamos nosotros, que es el medio ambiente. En este centro estamos dando cobertura a los 26 municipios que le competen a Cornare, que son los 23 del Oriente Antioqueño y tres que no son del Oriente, pero que le damos cobertura por el tema de límites de Cuenca Hídrica, como son San Roque, Santo Domingo y Puerto Triunfo. En esos 26 municipios encontramos 1.045 centros educativos y llegamos a todos ellos con este mensaje de superación, de salir adelante, de que a la persona con discapacidad hay que darle oportunidades, también hay que exigirle en su tema académico. Y hemos querido acompañar todo ese contexto educativo para que todos en sus posibilidades encuentren un apoyo de nosotros como entidad corporativa. Desde la Secretaría de Inclusión Social y de Familia se reitera la invitación a la población en situación de discapacidad a vincularse a los diferentes programas que se ejecutan en el municipio en procura de su bienestar.